La temporada de béisbol profesional venezolano está en su segunda fase. No hay piedad entre los contrincantes. La lucha es todos contra todos. Y la meta es inscribirse en la gran final del campeonato. Las filas se han reforzado y los equipos lucen más robustos. Las diferencias son menores y todos son candidatos al título. Leones, águilas, caribes, tigres y bravos. Solo quedará uno y de él será la gloria de ser campeón. Siente la emoción del round robin en Directive Sports, Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!